Mañana cuando me vaya para siempre de este mundo Tal vez llorarás, sufrirás, pero ya no me tendrás Lloraré por ti, tambo bambino Qué lindo es el amor cuando dos corazones nacieron para amarse Así nos canta la chica que enamora Celestina, Celestina Zamora Vida acompañada por su agrupación Los chicos enamorados del swing Tambo bambino majata Ya warmayu a paru Tanpa bambino majata Ya warmayu a paru Y ya chanyangnya estoy tosia Kena chanyangnya estoy tosia Caranggo nyangnya estoy tosia Muna koskampas nare Wajaira nyas wakasha Guaylo koskampas nare Y ya chanyangnya estoy tosia Guna chanyangnya estoy tosia Me there schanyang siebie Tkenal chanyang todavía parte 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 madre Charangbreadas estoy tosia Carangbreadas estoy tosia Barucho nyang Beyonce Be there schanyangハハ 來到 wowas Hay amores que nunca se olvidan Será tardes porque han dejado huellas O heridas en el corazón O no, Celestina, tú sabes Hay amoroso Tampo, bambino, mascata Y agua, rollo, aparenta Así es la vida No siempre se gana También se pierde No siempre se ríe También, señora Munacos, campas, ñare Huaca, liñáñez, huaca, ya Huayú, buscan, pas, ñare Laquí, liñáñez, yaquí, ya Teñe, chalanta, rey, cuspa Quena, chalanta, ja, hua, spá Charangu, llanta, rey, cuspa Verde, diñáñez, yaquí, ya, hua, spá Condor, llanto, hen, rey, xa, śuipa Gondor, ñañez, muio, xicuac Ooh, tambo, bambino, muishkas-ngol Manaconeñe, xa, ruing moto, yn c span Y eu forrayus a fadu ¿Cómo olvidarme de mis amigos? Guayabarque. Pichanga. Choqueca. La gente bonita de Pumamanca. Ellos. Arriba Tambo Mamba. Así bailamos en el hermoso pueblo de Azacachi. ¡Payanca! ¡Yananca! ¡Esta es tu obra! ¡José María Arguegas! ¡Nunca pasará de moda! Así, 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 así. Bailando, gozando. Todos mis paisanos apuriteños. ¡Gracias, Chalhuahuacho! ¡Tambulla! ¡Dale, dale! ¡Wifala, wifala, wifala!